¿Les parece si después de esta recomendación nos vamos con una llamada telefónica? A ver, parece que tenemos una llamada telefónica. ¿Quién será? ¿Y para quién? Bueno. ¡Hola, Tocil! Soy la mamá de Lidia. ¿Cómo están? ¡Hola, señora! ¡Bien, bien! ¡Qué bueno que nos está hablando aquí! Es el cumple de mi bebé, Tocil. Estoy bien emocionada. Mi chiquita hermosa. Sí, es la bebita de todos aquí en el programa. Es la bebita. Te amo, mi amor. Estamos también muy contentos, señora. ¡Mami! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Feliz cumpleaños, cosita hermosa! ¡Ay, gracias! ¡Hola, mamá de Lidia! ¡Qué linda! ¿Qué dijo tu mamá? Yo no me quedo atrás y yo también le llamo a mi hija, ¿verdad? Para felicitarla. ¡Ay, muchas gracias! Oye, pero Lidia ya nos había dicho que la mamá de su mamá canta, ¿no? Sí, señora, ya nosotros estamos muy enterados que canta y canta muy bonito. ¿Por qué no nos canta? Un pedacito de las mañanitas, aunque sea su hija. Y se encontró la llamada, dijo, no, me van a poner a cantar, pues les cuelgo. Oiga, que canta. ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Bravo! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio. Levántate, ya floja, mira que ya amaneció. ¡Bien! ¡Felicidades, cielo, te amo, mi amor! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¿Nos sentamos? ¡Captain! ¡A mi verde! ¡A mi verde! ¡A mi verde! ¡No veo! Bueno, pues algo que le quiera decir, señora, a su princesa, que no nada más es su princesa, ya es princesa también de todo. Pues muchas felicidades a mi hija y que siempre sea feliz y que siga con éxito su carrera. Muy bien, ¿y su hermanita? A ver. Pues muchas felicidades y que siga cumpliendo muchísimos años más. Claro que sí, señora, señora, muchas gracias por ser cómplice. Mi amor, yo quiero decirte que tus orejas son muy hermosas, bebé. Y tus ojos la luz por donde veo, bebé. ¡Ay, qué lindo! Oye, qué bonita sorpresa a todos nuestros amigos que nos están escuchando de radio. Pues llegó la familia de Lidia, pero acompañada de un buen mariachi también. ¡Fuerza el aplauso para el mariachi que les trajo las mañanitas! Aquí en el estudio siguen todos nuestros compañeros, sigue Edmundo, sigue Victoria. Todos para estar con este momento tan grande para Lidia. Con esta sorpresa. Que sí le salieron las lagrimitas, ¿eh? A lo mejor no las vieron, pero sí le salieron, yo las vi. Me encanta el zapatillo de la princesa en el ramo. No, y la corona, yo soy la corona también. Y la corona de Lidia. Quiero que sepa, Lidia, feliz cumpleaños. Gracias, me siento en mis 15 años con mi ramo así. Que lo viente, que lo viente. Pónganse, ay, Selene, pásale, voy a sentar. No, muchísimas gracias, muchísimas gracias a mi familia por estar aquí conmigo, a todos los que me están felicitando desde temprano, al mariachi, a todos mis compañeros, también a mi hermana que ahorita está fuera de la ciudad, pero me dejó una sorpresota desde ayer en mi cuarto. Entonces, estoy muy contenta y gracias a ustedes, compañeros, que como dice Xochitl, sí, son mi familia, sí, son mi segunda familia y que estoy muy agradecida. Muchas gracias, producción, a Liz, a Itzel, a todas las personas que están detrás de las cámaras, que yo sé que son parte de, también a Kike, muchas gracias. Me siento muy querida, muy bendecida, muy amada y sobre todo, sobre todo agradecida con todos ustedes. Gracias a ti por existir, mi amor. Ay, qué lindo, claro que sí. Pues bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias por ahora sí que ser cómplices de la producción aquí en Como Cada Mañana. No podíamos dejar pasar desapercibido vaya este día tan especial, tanto para ustedes que son sus padres como para nosotros aquí en lo que es toda la producción de Como Cada Mañana. Muchísimas gracias. Así es, y fíjense que con esta bonita imagen pues nos vamos a despedir, el programa ya se acabó. Todos los días nos despedimos con música y aquí la tengo, pero ¿qué les parece? Si los tenemos aquí en el estudio, aprovechamos el mariachi loco. Y nos ponemos a bailar, y nos ponemos a bailar. Y nos ponemos la coreografía, ¿verdad? ¿Se puede? ¿Sí? ¡Eso! ¡Nos vemos! ¡Vente, Selena! ¡Vente, Selena! El mariachi loco quiere bailar, el mariachi loco quiere bailar. ¡Ey, ey, ey! ¡Cómo quiere bailar el mariachi loco! ¡No, yo no quiero que me vio en baile! ¡Ey, ey, ey! ¡Cómo quiere bailar el mariachi loco quiere bailar! ¡Ey, ey, ey! ¡Cómo para bailar el mariachi loco quiere bailar! ¡No, yo no quiero bailar el mariachi loco quiere bailar!